La música latina, dance internacional más actual. 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 Mi peluche, pues era un osito, que además se parece mogollón a mi perrita que tengo ahora. Sí, sí, tengo una perrita que además también está presente en redes sociales, peluza, hay mucha gente que la conoce y está por ahí. Y pareció un osito, pareció un osito, pero era un osito de peluche. Y un gusilu, un gusilu chiquitito, no de peluche, de los chiquititos. Y me acuerdo yo, además tengo yo un grato recuerdo de mi padre que me padezcanse y que se ponía al pobre delante de la bombilla para cargármelo, ¿sabes? Para que cuando apagara la luz estuviera bien cargado y tuviera mucha luz, ¿sabes? Y yo recuerdo eso, recuerdo eso de taparme hasta la frente para poder estar con el gusilu viéndolo ahí resplandeciente. Y cuéntame también, bueno, ¿qué haces lo primero en cuanto te levantas de la cama? Pues en cuanto me despierto con la mañana, me meto la lucha, me espabilo y saco mi perra. Me pongo la jaza de sol que me tape en media cara. Porque en Casa Herrero cuchillo de palo, en tres semanas voy, vamos, con prácticamente la cara lavada. Porque, porque de verdad, intento descansar el cuti, que me lo machaco muchos fines de semana, pero bien. Y cuéntame también, bueno, una artista con el que te gustaría compartir escenario. Pues mira, tuve el placer de poder cumplir un sueño que tenía desde pequeña, desde adolescente, que era, a mí me ha encantado siempre mucho el grupo La Unión. Ah, sí. Y tuve la, la grandísima suerte y privilegio de compartir con ellos escenario en el Ibiza Gay Pride del 2015. El día que, que ellos actuaban, actuaba yo y la verdad que fue un sueño hecho realidad. Está en el backstage con ellos, ¿sabes? Con otra artista más y, y aparte el trato cercano y llano de ellos me sorprendió bastante. Eh, artistas con el que me encantaría también, Mónica Naranjo, me encanta. Me encanta esa mujer, desde siempre. Que para mí, que tiene que ser, como se diría vulgarmente, un buntazo de poder estar en un escenario con tu cantante favorito, ¿eh? Pues sí, vamos, de hecho a Mónica Naranjo la tengo en Facebook. Y para mí ya fue alucinante tenerla, ¿sabes? Porque ya empecé canturreando, ya te he comentado antes que empecé canturreando en karaoke y tal. Y te canto casi todas las canciones de Mónica Naranjo del primer disco, todas. Es que me encanta, me encanta. Me encanta esa mujer, me encanta la voz lírica que tiene, el sentimiento, todo, todo, me encanta de ella. Que por cierto, antes de que me olvide, vienes ahora de una estación, ¿cuáles son las próximas que se puedan confirmar ya al aire? Pues Mazaó, en Huelva, en Cuenca, en Agosto, la zona de la Costa del Levante también, Alicante, Valencia. O sea, la verdad que este veranito se presenta bastante bueno, bastante bueno, bastante bueno. Pero todo lo pongo en redes sociales, en Facebook, sobre todo, que es donde más me manejo. Sí. Y en la página de Facebook también, ahí lo pongo todo, hago todos los eventos y los comparto. Están todos accesibles públicamente para todo el mundo, sean o no sean amigos. Porque tú sabes que Facebook tiene un límite de amigos. Y hay veces que lo sobrepaso, intento poner las publicaciones no privadas, para que también la gente que no pueda agregar, que me sigue, pues pueda tener acceso. A mí me ha pasado esto, intento lo agregar como amiga, pero bueno, no me ha dejado. No te he dejado, Juan. Pues intentalo, intentalo ahora que creo, 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 ¿viste? Si empieza, tú sabes que si te agrega una charcutería, y al final te acaba dando cuenta y te pinta aquí un establecimiento de charcutería. Yo que sé, ¿no? Un negocio, dice, es que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que hago, a ver, que no es por despreciar ni mucho menos, pero... Y es que si no fuera artista, no tendría redes sociales, te lo aseguro. Uy. Tendría ni WhatsApp, o sea, que no tendría... Sabe, tendría un móvil con las teclas muy grandes, porque cada vez uniendo menos, y ya está. Y ya está, de verdad. Que bueno, por aquí tenemos por aquí a Lola, que no quiere hablar. Que tengo por aquí a la mujer, que dice que no quiere hablar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien. ¿Pasando ratillo? Si. Si, ¿no? Pues ya aquí, de lujo, el Sevilla, vamos. Parece mentira que haga fresco el Sevilla, ahora mismo. Madre mía. ¿Estás en Sevilla? Eso es como pedir, yo que sé. Exacto. ¿Qué me dices? ¿Que estás en Sevilla? Sí, en Sevilla, en Sevilla. Y por Dios también, Susana, bueno, un mensaje que le darías a todos los oyentes de Radio Zaragoza 2017. Pues, mensaje, uff. Pues, que mucho cuidadito este verano. Que mucho cuidadito con el sol este verano. Que se diviertan mucho los que tengan vacaciones, que la disfruten a tope. Que desconecten, que escuchen mucha música. Y que vayan a muchos eventos. Que por cierto, muy pronto te espero por Zaragoza, ¿eh? En algún concierto. Sí, de hecho, lo que es el Zaragoza, no es Zaragoza capital, no he estado, pero sí he estado en Calatayú. Un par de años, para la fiesta de San Roque y me han tratado siempre fenomenal allí. Sí. Muy bien, muy bien. No te queremos detener más. Un millón de gracias por esta consultación en directo. Y eso sí, en cuanto tengas nueva información, bueno, te quiero detener más en los micrófonos, no sé. Sí, claro, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista, por llamar, por interesaros por mi vida profesional. Bueno, pues un millón de gracias, Susana. Un besazo para todos los oyentes y para vosotros, muchas gracias. Un besote. Un abrazo muy grande, chao. De nada. Fórmula Hit, el día de los éxitos. La música latina, dance internacional más actual. Fórmula Hit, cada día somos más. Queremos conocerte en Zaragoza 2017, rtv todos los sábados y domingos a partir de las 22 horas. Que no te lo cuenten... Un meter a su… Un destino… Un… 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 Gracias por ver el video